La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En todo este camino que hoy trajo vuestro andar Es solo el comienzo de otro transitar Pero no tengan miedo, vivan con libertad Y luchen por lo justo, vuestra arma es la verdad Persigan siempre un sueño, peleando hasta el final La vida necesita coraje nada más Hay algo que decirles Y este es el momento, aunque ya estén tan grandes Dejenme aconsejarles Vivir es algo hermoso Disfruten cada instante Escuchen siempre dentro Su corazón hablarles Queridos hijos míos, perdonen mi emoción Hoy yo también les hablo desde mi corazón Así pasen los años, muy cerca voy a estar Pendiéndoles mi mano ante la adversidad Pero no tengan miedo, vivan con libertad Y luchen por lo justo, vuestra arma es la verdad Persigan siempre un sueño, peleando hasta el final La vida necesita coraje y nada más Hay algo que decirles Y este es el momento Aunque ya estén tan grandes Dejenme aconsejarles Dejenme aconsejarles Vivir es algo hermoso Disfruten cada instante Escuchen siempre dentro Su corazón hablarles Su corazón hablarles Hablarles Hola